Así nomás. ¿Qué es esto? Hola. Hola. ¿Qué haces? Pasaba por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Me voy? Si me das un minuto, puedo terminarlo. Sí. Ok. Adiós. Adiós. Voy de salida, pero no veo nada. No. No veo nada, no veo nada. Para terminar mi cosa, necesito una cámara. ¿Me la prestas? Ajá. Conmigo de la mía. Acá está. Gracias. ¿Listo? Adiós. Adiós. Es épico. Es épico. ¿Qué? Con mi premio Zorman. ¡Qué locura! Pollo crudo. Un bloque de slime. Una manzana de oro. Un libro de Ari. Hola. Quería agradecerte por mi premio. Por la mejor tienda. Y como sé que tú ganaste muchos, pensé que esto quedaría lindo en la zona de tus premios. Que estés bien, amigo Juanito, el hechicero supremo. Música en contra de Dios. Música 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 ¡Gracias!